Hola estimados, ahora ya tenemos listo lo que es la parte 4 del armado de esta montacarga como pueden observar ya se tiene bastante avanzado, ya se le colocó lo que es el timón el asiento, ya se le hizo la parte de atrás también ya donde va cubierta aquí tenemos siempre la parte de la batería con sus conexiones para los motores y ya tenemos bastante avanzado este proyecto aquí tenemos la parte inferior, prácticamente han sido más de 192 procesos que se han llevado de paso, llamémoslo así, 192 pasos para realizar este punto de 317 que son en total entonces es bastante bonito como se ha ido elaborando y trabajando este armado de esta montacarga y ayuda mucho también a salir un poco de lo común, de la rutina y todo eso entonces cuando esté más adelante ya pueden tener el quinto paso, la quinta etapa les aviso como ha quedado, saludos